Este domingo se realizará sobre el Malecón de Campeche el evento deportivo denominado Reto, 32 estados en pies ligeros, que tiene como objetivo el recopilar alimentos para entregar a la comunidad tarahumara de la Sierra de Chihuahua. La coordinadora del evento, María de los Ángeles González, detalló que son una gran comunidad de atletas, multidisciplinarios e inclusivos, sin fin de lucro, que recorren los 32 estados de la República Mexicana y en cada una de ellas se realiza un ultramaratón, y que se efectúa en el menor tiempo posible para intentar establecer un récord. Detalló que encabeza esta actividad Jorge Luis Martínez Chávez, quien ha sido nombrado embajador por los rarámuris de la Sierra Tarahumara. El reto consiste en correr un maratón por Estado de la República Mexicana en el menor número de días posible, e invitó a la comunidad deportiva local y a la ciudadanía en general a participar en este maratón con causa, y apoyando con la aportación de kilos de maíz o fríjol que serán recopilados y posteriormente entregados a familias tarahumaras.